Hola, mi nombre es Miss Larissa, soy Miss aquí en el Colegio Americano. Tengo 15 años trabajando en el colegio, he estado en los departamentos de prekinder, de preescolar y actualmente estoy dando clases de español en primero de primaria. Mi experiencia como maestra en el programa de Math Literacy ha sido una experiencia muy emocionante y también muy gratificante. Emocionante porque me ha llevado a repensar muchos de los conceptos de la enseñanza, de mi práctica de la enseñanza, pero también muy gratificante porque he visto los resultados y sí me he dado cuenta que se ven más rápido los niños. Definitivamente el aprendizaje en los niños se ve más rápido, puedes notar más fácilmente las áreas de oportunidad y no es que te quiera decir que hubiera estado enseñando mal las matemáticas, pero sí te puedo decir que a partir de este programa las estoy enseñando mucho mejor. Lo que hace al programa Math Literacy tan especial es que te da un enfoque diferente de la enseñanza de las matemáticas, que te da un enfoque en donde hay un contexto de la enseñanza. No es como algo mecánico, no es algo repetitivo, sino que tiene un significado. Cuando tú a un niño que está en la etapa del aprendizaje de lo concreto le prestas precisamente ese material concreto para que ellos puedan trabajarlo, esto hace una gran diferencia en que el aprendizaje tiene un significado. No es como algo que es así porque yo te lo digo, sino que el niño va realmente construyendo el aprendizaje y va haciendo sus propias conexiones, va haciendo sus propias reflexiones y entonces esto se ve reflejado en una potencialización real del aprendizaje de las matemáticas. Pues un ejemplo de cómo enseñar matemáticas a través de los cuentos, lo iniciamos hace aproximadamente cuatro semanas con el cuento de Caperucita Roja. O sea, fue el primer cuento que trabajamos en primero de primaria, pero no contamos el cuento como tal, sino que yo hice como una especie de adaptación en donde toda la historia se va tejiendo a través de operaciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, en una parte del cuento, para ganarse la confianza de Caperucita Roja, el lobo feroz le ayuda a cortar flores. Y entonces tú le dices a los niños, si Caperucita Roja cortó seis flores y el lobo feroz cortó cuatro, ¿cuántas flores tienen ahora juntas? Y entonces el niño rápidamente hace la suma y te dice diez. Y entonces tú puedes ir sacando otras preguntas de ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo llamamos a un conjunto de diez elementos? Pues decenas, porque son temas que ya vimos. Y entonces ellos van reforzando estos temas a través de la historia. Y les preguntan si el número diez es un número par o un par. Ah, pues es un número par. ¿Cómo sabes que es un número par? Y todo esto va reforzando todo lo que ya vimos durante las semanas de práctica matemática y lo vas metiendo en la historia. También hablamos de medidas, por ejemplo, ¿cuántos litros de leche lleva Caperucita Roja en la canasta? Y ahí estás hablando de unidades de medida, estás hablando de conteo, estás hablando incluso de repartir, de dividir, porque no una parte del cuento. Les hacemos una pregunta de a ver si Caperucita Roja llevará cinco pastelillos y van a sentarse a desayunar la bolita con el leñador y Caperucita. ¿Cuántos pastelitos se pueden comer? Y entonces ellos ya te dicen, no, pues solo les toca de uno. ¿Y cuántos pastelitos sobra? Pues sobran dos pastelitos. Entonces tratamos de meter en las historias la mayor cantidad de conceptos matemáticos para que los niños vayan haciendo estas colecciones y vayan haciendo esta reflexión, reforzando el lenguaje matemático y también desarrollando habilidades de cálculo mental. Los resultados con la enseñanza del programa de Math Literacy, la verdad es que han sido muy satisfactorios, porque aun a los chicos que les cuesta más trabajo, vemos que sí tienen resultados positivos, porque no se sienten frustrados. Cuando ellos ven que no lo pueden resolver mentalmente, pero que pueden utilizar el material concreto, eso para ellos es una solución, es un apoyo visual, es la forma de sentirse exitosos a la hora de hacer algo que mentalmente no podrían hacer. Y aparte, los hace sentir muy entusiasmados, porque sabes que el que ellos sientan que desde ahorita pueden abordar temas como las fracciones, la división, los emociona mucho, los entusiasma muchísimo. Y esa es otra de las ventajas del programa, porque no deja los aprendizajes para después. O sea, no hay como, vamos a ver fracciones en tercero de primaria, o vamos a esperar a la división hasta cuarto de primaria, sino que desde chiquitos, desde preescolar, ellos ya empiezan a manejar estos conceptos, ellos ya se sienten muy orgullosos de poder decir, mis, yo sé hacer fracciones, mis, yo sé hacer divisiones. Y entonces, pues eso, la verdad es algo que ayuda muchísimo a la autoestima de los niños y que los hace realmente empoderarse en el aprendizaje de las matemáticas. Todo se puede lograr con esfuerzo, con empeño, y que precisamente este programa que te da un contexto y que te da las bases desde el principio para poder ir comprendiendo y razonando, lo pueden lograr. ¡Gracias!